Con fuerza y energía positiva, Marta Guzmán enfrenta el cáncer de seno, diagnóstico que hizo público para que la gente se revise. Hace unos días en el programa El Chismorreo de Canal 6 Multimedios, Marta Guzmán, de 48 años, abrió su corazón y compartió una noticia no tan alentadora, pues dijo que tenía cáncer de seno y que por lo mismo se ausentaría unos días. Ante esto, platicamos con la comunicadora vía telefónica, tras recibir su primera dosis de quimioterapia y después de que le extirparon el tumor en diciembre pasado, por lo que alegre y con una actitud positiva nos dijo. Este proceso lleva desde noviembre, solo que lo hice público hasta ahora. En noviembre me detecté tocándome una bolita como del tamaño de una uva abajo del pezón del seno derecho. Normalmente me hago una mastografía cada año en octubre, pero justamente el año pasado no me la hice, aunque me toco todos los días cuando me estoy bañando, porque cualquier cambio que sienta lo tomo en cuenta. Mi autoexploración la hago parada, acostada y de mil formas para poder tocar todo mi seno y justo siempre les recomiendo a todas hacerlo. No tuve tiempo ni de pensar, todo fue muy rápido. Cuando sentí la bola, le hablé a mi ginecólogo de años y él me dijo que primero los estudios, después que se tenía que hacer una biopsia. Pasé con la ginecóloga y oncóloga, me sacó la biopsia y fue así. De mucho nervio de pensar si es o no es, es el primer acercamiento fuerte, pero yo me mantuve positiva y todo. Es la primera vez que me pasa algo así y lo compartí en mis redes para decirle a la gente que se revise, que no es una broma. No sabía en ese momento qué era, pero creía que estaba a tiempo. Eso fue todo lo que compartí, luego vino el resultado de que sí era cáncer.